Hola nuevamente amigos de YouTube Que bueno que andan por aquí Corranle por su bajo quinto Que la clase va a comenzar Y por ahí siguen comentando Algunas personas Que Como le van a hacer o como le hacen Para saber cuándo hay que cambiar de acorde Por ejemplo Primera de sol mayor Segunda de sol Tercera Son los tres tonos más Comunes que utilizamos en las canciones Luego llevamos un círculo Bien Casi todas las canciones Llevan En En su letra Cuatro renglones El primer renglón empieza en primera Con un cambio A segunda Casi todas Es un patrón que se repite Vamos a verlo aquí en esta que dice No volveré Ahí lleva un cambio a segunda Cuando lejos te encuentres de mí Y eso Es todo un renglón Ahí cambia Perdón Ahí cambia un segundo renglón Cuando si vemos la letra escrita Y sexta Cuando quieras que esté Tercera Que esté yo contigo Segunda No hallará Un recuerdo de mí La mayoría se quedan ahí Y se van a segunda Ni tendrás Más amores Conmigo Incluso los cancioneros Así lo presentan Pero Generalmente Si metemos un círculo Se escucha mejor Un círculo con Séptima ¿Cómo se escucharía ahora? Ah bueno La tercera La primera línea Del escrito De la canción No tiene injerencia En lo que es La rima La segunda Generalmente La segunda Y la Y la cuarta línea De escrito Son las que van rimando Para que la canción Se escuche Se escuche bien Ahora vamos a ver aquí Cuando lejos Te encuentres De mí Cuando quieras Que esté yo contigo No hallarás Un recuerdo De mí Círculo Ni tendrás Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Aunque me hagas Aunque me hagas Esta es una preparación Para la tercera Aunque me Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Aquí como estamos en sol Podemos utilizar esta Preparación Aunque me hagas Pedazos Pedazos La vida No volveré No volveré Así viene En el cancionero Esto de aquí Lo agregó un maestro Cuando yo estudiaba En la En secundaria Todas las canciones Después de salir De tercera Lo podemos utilizar Por ejemplo Aquí dice Otra vez Dice Cuando lejos Te encuentres De mí Casi todas En el primer verso O más bien En la primera línea De la canción Para llevar un cambio A segundo Cuando quieras Que esté Aquí va para tercera Que esté yo Contigo No hallarás Un recuerdo De mí Y salimos de tercera Nos vamos a Un circo Ni tendrás Más amores Conmigo Bien Pues así es De hecho Tenemos que aprendernos La canción Para más o menos Irla llevando Y después Escuchar las inflexiones De la voz Para saber A dónde va Las canciones rancheras Clásicas Porque esta es una canción Ranchera Ranchera Que luego ya Las norteñizamos Ya llevan Otro Otra forma Porque ya Se le acopla El acordeón Este normalmente Es el estilo De mariachi O O en guitarra Aquí lo estamos haciendo Con el bajo sexto Con el bajo quinto Va otra vez Cuando lejos Te encuentres De mí Cuando Quieras Que esté Yo Contigo No hallarás Un recuerdo De mí Ni tendrás Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Preparación para tercera Es la segunda Es su Sol séptima Aunque me hagas Pedazos La vida Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Pedazos Con la vida Si una vez Con locura Te amé Ya de mi alma Estarás Despedida Y aquí entramos Con una bajadita Hacia la tercera Donde empezamos En un Séptima Empieza en séptima No volveré Te lo juro Por Dios Que me miran Estamos en primera Te lo digo Llorando De rabia Segunda No volveré No Pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Fuimos nubes Que el tiempo Apartó Fuimos piedras Que siempre Chocamos Gotas De agua Que el sol Resecó Borrachera Que no Terminamos Bien Y pues Muchas canciones La mayoría Todas llevan El mismo formato Ya una vez Que te sabes Una Ya más o menos Sabes Para donde va La música Si Vamos a ver Esta otra Que dice Te vas ángel mío Es lo mismo El primer verso Dice Te vas ángel mío Te será Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón Y un corazón A sufrir Si Ahora Entre copa y copa Se acaba mi vida Todas Invariablemente Casi todas Cambio a segunda En el primer En el primer renglón Esta que dice Se Se me hizo fácil Borrar De mi memoria Donde termina La segunda línea Vamos para segunda De esa mujer A quien Yo amaba Tanto Se me hizo fácil Y aquí la voz Nos da pauta Porque ya Ya la voz Ya nos puso Preparación Para tercera Se me hizo fácil Borrar De mi ese llanto Y ahora La quiero Cada día Más y más La abandoné Porque Me fue preciso Así Le abandono La mujer Que a mí Me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra La olvido Cada día Más y más No sé si por ahí Se me escaparon Algunas terceras Discúlpenme Como si no me di cuenta Pero A veces Cuando uno está cantando Pues no No la encuentra muy bien Si hay terceras Hay que darle Varias vueltas Varias veces Funciones Vamos a ver otra vez Si en el paso Ahí encuentro Que lleva una tercera La vamos a meter Se me hizo fácil Se me hizo fácil Borrar De mi memoria A esa mujer A esa mujer A quien Yo amaba Aquí yo creo que lleva una tercera A quien Yo amaba tanto Se me hizo fácil Preparación para tercera Borrar De mi he sellado La otra La olvido Cada día Más y más La abandoné Porque Me fue preciso Así me abandono La mujer Que a mí me ofende Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra La olvido Cada día Más y más Ese es el tiempo Normal de esas canciones Todas son En tiempo Balseado A veces Al norteñizarlas Ya las tocamos Más rápido Pero le quitamos Un poco de esencia Al norteñizarlas Y tocarlas Más rápido Le quitamos Un poco de esencia De sentimiento Miren por ejemplo La abandoné Porque Me fue preciso Así abandono La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda Al hacerlas correteadas Se hacen alegres Ya la esencia El sonido Que tenía La tristeza Que se transmite Cuando estás tocando Balseado Ya no es el mismo Es por eso Que las canciones Nacieron Con sentimiento Y balseada Así Se me hizo fácil Borrar De mi memoria A esa mujer A quien Yo amaba tanto Se me hizo fácil Borrar De mi ese llanto Y ahora La olvido Cada día Más y más La abandoné Porque Me fue preciso Así abandono Así abandono La abandoné La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra La olvido Cada día Más y más Y bueno Pues más o menos Así va Esa otra Que dice Me voy En ese tren Que va con rumbo Al sur Y quiero Que esta noche Tú me des Mi despedida Invariablemente Al terminar El segundo renglón Caemos a segunda En todas las rancheras En el primer renglón Generalmente Siempre lleva Un cambio A segunda Me voy En ese tren Que va con rumbo Al sur Y quiero Que esta noche Tú me des Mi despedida ¿Sí? El primer renglón Es hasta aquí Me voy En ese tren Que va con rumbo Al sur Hasta ahí Es el primer El primer renglón Y quiero Que esta noche Tú me des Mi despedida Segundo renglón Y caemos a segunda Muy pronto Volveré Primeramente Dios Decíame Buena suerte Pedacito De mi vida Segundo Tercero Y cuarto renglón Nos llevan A Primera nuevamente El cuarto renglón Termina siempre En primera Llegando A la estación Del pueblo A donde iré Te mando Un telegrama Para que sepas Mi destino Y terminamos El segundo renglón De la segunda Cuartilla También la dirección Y calle Donde esté Aquí puedo meter Tercera Creo que ya Una tercera También la dirección También la dirección Y calle Donde esté Que sea Cada domingo Que sea cada domingo Jamás Me vayas A olvidar Así Me tarde Yo en volver Y el día Y el día Que vuelva Por aquí Si voy Para otras tierras También Te llevaré Bueno amigos Pues más o menos No soy un cantante Que digamos Que barbaridad Pero bueno Ahí le hago La lucha Y más o menos Así es como Así es como Están las cosas Bien pues Espero que Les sirva Esta información Amigos Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!